Sobre las 2 y 45 de la tarde de este viernes 1 de septiembre se presentó otro hecho sicarial en la Ciudad Señora. Este fue el segundo en menos de 48 horas. La tarde de este viernes 1 de septiembre, iniciando el noveno mes del año, se ha presentado un nuevo hecho de sangre en Guadalajara de Buga. En esta oportunidad, el atentado sicarial se registró sobre la calle 13A con carrera novena, frente al Parque de la Victoria del Barrio Santa Bárbara. De acuerdo a las informaciones que logramos recoger, hombres con arma de juego atentaron contra dos personas que se encontraban en este sitio. Una de ellas, al parecer, de gravedad y ambas fueron trasladadas a centros asistenciales de Guadalajara de Buga. De acuerdo también a las informaciones preliminares, se tratarían de las personas lesionadas con arma de juego. Uno de ellos administraría un local comercial donde es compra y venta de motocicletas. Y una segunda persona sería un comisionista también de esta labor. Pues esta situación causa molestia, inconformidad e inseguridad en los habitantes del barrio Santa Bárbara en la comunidad bugueña. Ahora, recordemos que después de varias semanas, pues se reactiva lamentablemente los hechos sicariales. Este sumado al de la noche del jueves, miércoles a manera de jueves mejor, en el barrio Alto Bonito, donde un joven también resultó lesionado con arma de juego. Pues este sería el segundo caso que se presenta en menos de 48 horas en Guadalajara de Buga y que se suma a esa estadística de lo que ha ocurrido en el año 2023. Se está a la espera de la evolución de la salud de estas personas, de los actos urgentes, de la pericia investigativa de las unidades especiales de la policía para determinar lo que ha pasado. De acuerdo a esa revisión seguramente de cámaras de seguridad que hayan en el sector de la calle 13 con carrera novena, 13A con carrera novena, al frente reiteramos del Parque La Victoria del barrio Santa Bárbara. Esta situación se presentó aproximadamente sobre las 2 y 45, 3 de la tarde en ese sector popular del municipio de Buga. Y pues situación que alerta a las autoridades de nuevo frente a estos crímenes que se vienen presentando en Guadalajara de Buga. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información, de la evolución de la salud de estas personas que reiteramos han sido heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y que lograron ser trasladadas a un centro asistencial y posteriormente seguramente se hablará de lo que ocurrió por parte de las autoridades. Esta es la información que seguimos registrando y en este caso lamentablemente en la parte judicial en Guadalajara de Buga. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Censanticias Buga. Pocas horas después de presentarse el primer hecho de sangre en el barrio Santa Bárbara se reportó un nuevo acto sicarial, este hecho en la carrera 11 con calle octava. Se ha presentado un segundo caso de sangre en la ciudad señora. Pocas horas del que se registró en el barrio Santa Bárbara sobre la carrera 11 con calle octava y novena, pues se ha presentado un nuevo hecho sicarial. La víctima, un hombre que se encontraba sobre el sector al cual llegaron hombres con arma de fuego y atentaron contra la vida del mismo, terminando con su existencia en el lugar de los hechos. Segundo acto sicarial en Guadalajara de Buga este viernes 1 de septiembre, iniciando el noveno mes del año. Estaremos atentos a la información que se entrega por parte de las autoridades de forma oficial frente a este nuevo caso de sangre que se ha registrado en Guadalajara de Buga. Ahí, pues, incertidumbre de parte de la comunidad por estos nuevos hechos de sangre que se suman a los diferentes casos de hurto que se presentan también en el municipio, los cuales en su mayoría están quedando registrados en cámaras de seguridad. Situaciones, pues, que ponen calzas prietas a las autoridades, a la administración local, frente al tema de seguridad y de lo que ocurre en nuestro municipio. Fede ello son estas situaciones, estos hechos de sangre que se presentan, pues, en la tarde de este viernes en Guadalajara de Buga.